Estoy a punto de emprender un viaje Con rumbo hacia lo desconocido No sé si algún día vuelva a verte No es fácil aceptar haber perdido Por más que suplique no me abandones Dijiste no soy yo, es el destino Entonces entendí que aunque te amaba Tenía que elegir otro camino De qué me sirve la vida si eres lo que yo pido Los recuerdos no me alcanzan pero me mantienen vivo De qué me sirve la vida si no la vivo contigo De qué me sirve la esperanza si es lo último que mueré Y sin ti ya la he perdido Escucha bien amor lo que te digo Pues creo no habrá otra ocasión Para decirte que no me arrepiento De haberte entregado el corazón Por más que suplique no me abandoné Dijiste no soy yo, es el destino Entonces entendí que aunque te amaba Tenía que elegir otro camino De qué me sirve la vida si eres lo que yo pido Los recuerdos no me alcanzan pero me mantienen vivo De qué me sirve la vida si no la vivo contigo De qué me sirve la esperanza si es lo último que mueré Y sin ti ya la he perdido De qué me sirve la vida si eres lo que yo pido Los recuerdos no me alcanzan pero me mantienen vivo De qué me sirve la vida si no la vivo De qué me sirve la esperanza si es lo último que mueré Y sin ti ya la he perdido De qué me sirve la esperanza si es lo último que mueré Gracias.